DENIS QUIÑONES DENIS QUIÑONES ¡PORQUE! Espera, déjeme calmar, déjeme darle algo, abuelo. ¿Eso qué es? Cemento de contacto. Hay que llamar a la gente del ascensor otra vez, ¿oíste? ¡Ey, están ahí! ¡No, hijo de tu madre! ¡Salimos a cenar! ¡Ay, tú la mesa, vaina! ¡No soy yo que te estoy hablando! Yo también tuve que asar. La única diferencia fue que mi cuerno no fue con una muchacheta de 20. Ay, perdón. DENIS QUIÑONES Digan, me aconsejaron que saliera y cuánto estúpido disponible. En serio. Sabrina Gómez Dulcita Liegui Meli Mel Silvana Arias Locas y Atrapadas A partir del 13 de febrero en todos los cines del país. Lectura Diz